¿Aún tenéis miedo? No. Algo más con vida que muerta. ¿Y vos? No. Pero ahora aprecio en más mi vida. Os estoy muy agradecida por salvarme y... Aela os recompensará debidamente. ¿Por qué he de llevaros con Aela? Debéis hacerlo. ¿Por qué? Bueno, estoy prometida a él por la palabra de mi padre. No os ayudé a escapar para entregaros a otro hombre. Aela no es otro hombre. Es un rey. Y yo solamente un esclavo. Os amo desde el momento en que os vi. Y os he amado mucho antes de eso. Qitala lo leyó en el orácono. Oh. Pero esas son tonterías de Qitala. Amáis a Aela. Me pertenezco. Por la palabra de mi padre como rey cristiano. ¿Qué es la palabra de vuestro padre comparada con la voluntad de Odin? ¿Sabéis cuál de todos los océanos es el más grande? El mar envenenado. El océano entre un cristiano y un pagano. Nuestras manos se unen fácilmente a través de él. Es la unión de la carne solamente. ¿Qué otra unión falta? La de nuestras almas. Si nuestras manos se tocan, nuestras almas deben tocarse. La vuestra es pagana. La mía está contenta con ser pagana y la vuestra por ser cristiana. No castiguemos a la materia por ser solamente materia. La mía está contenta con ser pagana y la vuestra por ser cristiana.